No viene nadie Valiendo rifle Me iba a empezar mal Me iba a caer del mapa 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 Aguanta son dos equipos Aguanta son dos equipos ¡Suscríbete al canal! ¡Rezme! ¡Rezme! ¡Es ticket! ¡Es ticket! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo siento! ¡Suscríbete! ¡No te lo опредeles! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuscríbete al canal! Estoy jugando un modo solo No, estoy bien muertísimo No, 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 no No, 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 no ¿Tenemos globo o no? Estamos muertos Oh no Oh no, mi bro Let's fucking go Que buena, perro A la madre Los hice mierda Esos vatos Salió Tony Bomb y bros No sé cómo la gané, la neta Esta partida sí estuvo bien tryhard, perro A la madre Tony Bomb 4555 de daño Solito, bros Porque mis random, la neta, estaban bien bots Y bros Y me da nueve puntos de eliminación, bro Hazme el perro, favor, bro Y me da nueve puntos de eliminación, bro Y me da nueve puntos de eliminación, bro Y me da nueve puntos de eliminación 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 Y me da nueve puntos de eliminación